No sé por qué fui tan idiota Nunca debí subirme en ese avión Y cada noche una derrota Que se me acaba con esa canción Es inevitable que tu boca Sea la única que me provoca No sé por qué siento dolor Si estoy tan solo en esta habitación Estoy que me gasto las millas Solo por ti Estoy que me saco la visa Pa' volar hacia ti Y a lo demás no me importa Que la vida se hace corta Y yo me quemo si me tocas Tú eres cantera que me enciende el corazón Y yo soy meña que se prende sin razón Tú eres cantera que me enciende el corazón Y yo soy meña que se prende sin razón ¡Amén!